Y bien, pues en este Atrévete a Leer, quiero presentar a usted este tomo de Laberinto de la Soledad, que usted ya sabe que esto es más que un texto cuya riqueza literaria no está obviamente en discusión, sino es para agradecerla. Es una pieza moderna que mueve a la reflexión sobre la modernidad. Y déjeme decirle que según expresiones del propio Octavio Paz, autor de Laberinto de la Soledad, es un libro dentro de la tradición francesa del moralismo. En la edición que le presento ahora, que es de Enrico Mario Santi, publicada por la editorial Cátedra, hicieron una revisión de la obra y además de realizar algunas correcciones, aumentaron los textos, en especial el del capítulo del cual tomaron el nombre, el Laberinto de la Soledad. Seguro que todavía lo va a encontrar. Vea usted, observe muy bien la portada y búsquelo, porque si ya lo leyó una vez, vale la pena que ahora encuentre este aumento en los textos del libro. Y bueno, cheque usted y disfrute, disfrute mucho de esta obra que le repito. Es con una riqueza, contiene una riqueza literaria impresionante. Se lo recomiendo.